Hemos convocado este minuto de silencio hoy en el Palacio Consistorial para unirnos al dolor de los familiares y para lamentar la trágica noticia y el fallecimiento de tantas personas que el pasado sábado, domingo de madrugada, perdieron la vida en el incendio de esa discoteca en el que se han visto implicadas, como sabemos, de distintos establecimientos. No es que tampoco se sabe todavía si comenzó en uno y se afectó a otros dos locales más o dónde está la causa realmente, se está investigando y poco sabemos del origen del incendio y de las causas que lo originaron y también de qué falló, de qué pudo pasar respecto a los planes de emergencia y a los protocolos que deben cumplir todos los establecimientos que tienen licencia para esa actividad. Yo creo que hoy la región está conmocionada, los cartageneros que además muchas veces van a esos establecimientos. Yo no me quiero poner en la piel de esas personas, no me puedo poner en la piel de esas personas. Me resulta imposible pensar en lo que deben estar pasando las familias de las víctimas, tanto las que ya han sido identificadas como las que todavía permanecen desaparecidas y todavía no se han identificado. Nosotros, de manera muy especial, nos hemos puesto a disposición del alcalde Ballesta y del presidente de la comunidad para todo aquello que podamos aportar y agradecer una vez más el trabajo de los psicólogos, fundamental en este primer momento, de bomberos, de policía, de todos los efectivos que están trabajando de manera incansable para poder esclarecer los hechos y para poder recuperar los restos mortales y darles paz a sus familias también, consuelo a sus familias.